Logros del gobierno son conquistas del pueblo. Salud. Con 56 hospitales sin proceso de remodelación, se fortalece la calidad de servicios de salud que recibe el pueblo dominicano. Además, el gobierno sigue trabajando para cumplir su promesa de entregar un total de 50 centros de diagnóstico de atención primaria en todo el país. El CAIT, que ya está funcionando en Santo Domingo Oeste, desde el 2013, en Santiago, desde el 2015 y próximamente en San Juan de la Maguana, en Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, tiene afiliadas al 92% de la población empobrecida, equivalente a 3.2 millones de personas. En total, más de 6.300.000 personas incorporadas a la Seguridad Social. Iniciamos la afiliación para cubrir a más de 50.000 trabajadoras domésticas y sus dependientes en el Seguro Médico SENASA. Se incrementó la cobertura de medicamentos de 3.000 pesos a 8.000 pesos. De igual modo, se aumentó de medio millón a un millón la cobertura de enfermedades catastróficas y se eliminó la cuota de recuperación en los hospitales. PROMESE-CAL ha permitido al Estado ahorrarse más de 1.200 millones de pesos en compras de medicamentos. En 2015, no se reportaron casos de sarampión, polio, dipteria ni rubeola. Fueron desparasitados 1.432.000 niños. Los casos de tosferina disminuyeron en un 20% en 2015. Lo mismo ha ocurrido con el tétanos neonatal, con una reducción de un 10%. En el caso del sarampión, se logró una cobertura de un 95% en niños de 1 a 4 años. La vacuna del neumococo, que cuesta 3.000 pesos, ahora es totalmente gratis, gracias al gobierno. En el Servicio Nacional de Salud, mejoró el trabajo sanitario en las áreas de emergencias, suministro de sangre, provisión de medicamentos, atención primaria, salud materno-infantil y programas de salud preventiva. En un momento que la niña estaba acogeando, me buscaron mi silla de ruedas y un camillero me hizo todo el seguimiento del lugar. Y veo que ya me voy y no me han hablado de dinero. Me siento muy, pero muy bien y sobre todo muy satisfecha. Gracias por ver el video.